Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la sol Y volando, volando feliz son me encuentro malo, malo que el sol En estalla en el mundo salejo de paso de mi Una música dulce tocada solo para mi Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la sol De hecho con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provecho de lento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, nel blu Dipinto de blu